Música Hola amigos A30 Bienvenidos a, como acaban de ver, Ecludean Es un juego disponible en Steam, creo que hay que pagar por él No me acuerdo cuánto pague por él Creo que lo agarran rebajo en diciembre, así que ya estamos hablando un buen rato Así que, básicamente, no me acuerdo qué se trate Les dejé un link en la descripción de Steam, creo... Yo Así que, pues, sin más decir, vamos a comenzar viendo la luna Porque este juego es como la leyenda de Zelda Mayer's Mask Hay que ver la luna Y es todo bastante raro en el juego, la verdad Este... Ahorita van a checar a lo que me refiero ¿Cómo llegué aquí? No tengo la menor idea Ok, ASW para movimiento Para ajustar gráficos y controles, gracias Aquí todo querrá matarte, buena suerte, muchas gracias Me cago en todo No deberías estar aquí Sí, ya sé que no deberías estar aquí Pero estoy aquí ¿Qué pedo son esas cosas? Deberías irte, aunque ya no es posible ¿A qué te refieres? Que ya no es posible Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Lo seguimos Lo seguimos Se ve bastante curioso ¿Qué es eso, hombre? Según tengo entendido ¡Ay, cabrón! No, quítate, 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 quítate Solo hay un final posible para mí Estás jodido Este... He de suponer que... Bueno, en sí el juego se distingue por niveles No sé si esta madre vaya a ser este... Como para pasar de niveles Espero que sí Si no, estoy bien jodido No sé qué hacer Ok Por cierto, este juego es para realidad virtual Para los que puedan jugarlo ¿Qué pedo es eso? ¿Qué pedo es eso? No mames, no entiendo ni madres Este... Ok, volvemos a las burbujitas El abismo Puta madre Ok, sigo cayendo Ok, sigo cayendo No sé cuántos niveles hay aquí en este juego Y... ¡Marequita! Te gano en mi brazo Que te superan por mucho Pues sí lo creo, hombre Pero qué pedo es esto Que esa... No entiendo Te sobrevuelan como buitres Amigo Ok, yo creo que muy bien en medio de estas dos torres Puta madre O sea, aquí todo me quiere matar Puta madre Puta madre Uy Uy, hombre Creo que a pasar como No tengo la menor pota idea ¡Ah, no! Ah, no mames Está en pesadilla Estaba en pesadilla Y nomás da difícil O sea, no mames Qué pedo con este juego Uy Uy Uy, chaval Uno, dos, tres, cuatro Un... Ajá ¡Suscríbete al canal! Ok Ok vale 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 Ah ok 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 Uy chaval Puta madre Ay no se ni como pasa eso No mames Ay quítate perra Ay algo me están tocando la pierna Pero bueno es el aire me cago en todo hombre Uy Ah por casualidad Un poder esgacio Y yo creo que lo segundo, pero de todas maneras No vale madre, ya llegué Que nadie me mata, que nadie me mate Que nadie me mate, y llegué Ok, no sé cuál es el propósito De este juego, pero Tiene La dificultad más fácil Me cago en todo, hombre Como difícil, luego Pesadilla y luego insano Y eso no es de Dios Uy, hombre No, no sé dónde estoy No te acerques No, no me acerco, no te preocupes No, no me acerco, no te preocupes El telón del universo ¿A qué te refieres con el telón del... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Correndo caminos para el hombre Prohibidos para el hombre, perdón Pero existen, pues sí, las estoy viendo, wey No mames Observa el infinito Y tiembla, estás pendejo, wey Uy, me van a matar En brevas Ok Lo que quieras que haga, wey Uy, chaval No me acerco, ¿para dónde voy? Ah, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó Si llego, si llego, si llego Uy, si llegué Si llegué Más bolitas Más bolitas, por favor Más bolitas hermosas Vale amigos, aquí voy a dejar Lo que es el Capítulo del día de hoy Si decirlo, si les gustó Coméntenlo, si quieren que suba más De este juego, también díganlo En sí, me gustó Bastante la temática del juego Como que la otra parte del universo Que todo este rollo Son figuras geométricas que te sacan un puto Susto, así que, está bueno el juego Así que, si les gustó el video de hoy No denle like, comenten, compartan Si es la primera vez que me has visto Suscríbete a mi canal, me irás bastante Te lo agradecería Como no tienes idea Y activa la campanita Y si ya me has visto y no lo has hecho Hazlo por favor, me irás bastante Así que, sin más decir Me despido por hoy Con un beso, un abrazo Y no me voy atrás Adiós